Bueno, descartando a priori temas del unboxing y demás que sigan a ver en este video, oficialmente puedo decir que es la tercera generación consecutiva que llevo trayéndoles videos sobre la línea A0X de Samsung, porque no sé si se acuerdan, pero arrancamos con el A03, después pude probar por suerte el A04 y ahora tengo a mis manos el Samsung Galaxy A05. El día de hoy le vamos a hacer un unboxing con primeras impresiones, claro, si la cámara se le antoja enfocar al día de hoy a esta unidad que la pude conseguir y miren guachos, les voy a contar todo, pero después de la intro banquen. Y muchachos, llegó el sponsor a Tecnocet. ¿Quién? ¿Ya la conocen? Dale, Kifans. Sí, si no la conoces, te la explico brevemente, pero arranco con esto así. ¿Qué me dirías? Si en vez de pagar una licencia de Windows 10 o Windows 11 a unos 200 o no sé cuántos dólares que pide Microsoft por esa key, la podés pagar entre 8 a 11 dólares, obviamente dependiendo la versión. Windows 10 y Windows 11 a 11 dólares. Sí, un regalo, ¿no? Eso es posible con Kifans. Y tranquilo porque son genuinas, son todas legales, acá no hay letra chica. Bueno, la única letra chica es que si cambias de computadora después de comprar la key, bueno, obviamente tenés que comprar otra, pero bueno, tampoco cambiamos de PC a cada rato. Entonces, bajo ese contexto, sí. En Kifans podés conseguir esta key y otras más, tanto sea de sistemas operativos, de programas, Office, otros programas también como programas para grabar pantalla, juegos, muchas cosas realmente. Y encima, el proceso de compra no es para nada lioso, podés pagar con tarjeta, podés pagar con Paypal, todo se hace en el momento, las keys se entregan también en el momento, tanto sea dentro de la misma página o incluso por correo electrónico, es instantáneo, si demora cuanto mucho son 5 minutos, pero ni siquiera eso, ya tengo experiencia comprando, de hecho, lo que te mostré el proceso de compra es un proceso de compra mío que yo hice, hermano. Así que sí, no hay ningún tipo de problemas. Obtenés Windows, legal, también económico, casi de por vida, caso no cambies nunca la compu, obviamente, y te ahorras muchísimo dinero, realmente. Así que te invito a que veas los links en la descripción. Y te dejo este pequeño codiquito que es TZ02, caso no tengas el descuento aplicado, para que puedas aplicarlo con mi cupón. Aunque si accedes con los links que te dejo en la descripción, ya tienen todos el cupón aplicado. Bueno, primero que nada, esta unidad me la dieron los chicos de Del Barco Celulares, una tienda oficial de acá, de Argentina. No de Samsung, sino que estos chicos se dedican a importar, vender equipos de Apple, Xiaomi, Samsung, Motorola. Y me parece importante que le presten atención, en primer lugar, porque yo no estoy grabando este unboxing acá con el teléfono cuando ya se presentó en sí en Argentina, o sea, de que ha llegado oficialmente. Este equipo no llegó oficialmente a Argentina. No es que no vaya a llegar, la verdad no tengo ni idea, hermano, pero justo me lo ofrecieron, dijeron, eh, acá lo tenemos. Y la verdad es que lo quería traer por varias cosas. Primero por el tema de su precio. A ver, bien anotado y precisamente, vale 175 dólares, al menos acá en Argentina. Sí, afuera se puede conseguir por 140, pero bueno. Cuestiones de importación, está un poco más caro, pero sigue siendo un buen precio. Al menos la base, que es la de 64 GB de almacenamiento. Si bien no es lo ideal, entiendo que para un uso básico va más que bien. Y esta vez, dada las principales sub-break que veo al papel que tiene el Samsung Galaxy A05, la verdad es que, aunque sea la versión de 64, va a ser mucho mejor que el A04 que probé el año pasado. Y si no se acuerdan, veo si las dejo la reina en la descripción. Ahora, habiendo comentado todo eso, sí, hermano, unboxing, primeras impresiones, y te dejo el link de compra abajo en la descripción. Y te diría que le des bola no solamente porque sea una tienda confiable y demás, sino porque a ración de precios sale mucho más barato de lo que parece. Y no es publicidad, hermano, no me están pagando ni nada por el estilo. O sea, literalmente. Así que, vamos a proceder a abrirlo. Acá tengo mi tijerita, esta vez la dejé lista. Es una unidad importada de Brasil, por lo que puedo ver. Así que, ojo al tema. Samsung Galaxy A05, Specs, no hay por ningún lado. Obviamente viene sellado. Este teléfono es 100% nuevo. No es que lo abrieron, ni le sacaron cosas, ni nada por el estilo. Así que, sí, tiene otra faja acá. Ah, no, mira. Ah, bueno, listo a ti. Tenemos acá al celular. Che, es muy finita la caja, hermano. No, pero bueno, a ver. Samsung, che. Ah, bueno, no tiene caja abajo. Y no creo que esto tenga cargador. Bueno. A ver, vamos a abrir primero, después les voy a comentar. Tenemos manual. Guía inicio rápido. Garantía. Tenemos cable USB tipo CAC. Quiero que sepan que hace poquito tuve que comprar un cargador, obviamente original. Si quieren saber dónde, acá en Argentina. Lo compré en el store de personal. Y no es publicidad, pero salió bastante barato. Y es un cargador de, eh, creo que era 25 watts o 15 watts. Salió unos 30 dólares, más o menos. Unos 32 mil pesos argentinos. Que es un presupuesto, pero es un cable tipo CAC. Y ya viene con cable también. Y ojito porque hay gente que vende cargadores, o sea, proveedores oficiales. Que venden cargadores, pero no te incluye el cable. Porque claro, Samsung ya te incluye un cable. Entonces, ojo al tema. Y fíjense que sea tipo CAC. Es el cargador original, así que si quieren como una recomendación. Bastante grande, eh. Saben que había leído, todavía no lo saqué de la caja, de la bolsa. Había leído una XPEC en KeyMobile, que es la página donde saco yo las XPECs. Y vi esta XPEC y me quedé medio meditando. Porque dije, qué raro este tamaño. Bueno, sigo así. Pero ahora veo que coincide. Pero bueno, tenemos acá, pinchito. El cual voy a quitar de a poquito, con cuidado. Con mucho cuidado. Esta unidad después la van a vender como utilizada. Después de esto, para que vean. Acabo de sacar todo para que vean que no hay nada más. Tenemos célula. Ah bueno, tranquilo diseño. ¿No? Ok. Me voy a divertir grabando rolcito, ¿no? A ver. Celular. Les daría un ASMR, pero... Tengo el ventilador prendido. No sé si se va a escuchar. No, no. Esto va a saturar todo porque no sale de una. Lo estoy despegando a poquito. O sea, y encima ni siquiera lo tendría que haber despegado. Porque tranquilamente lo podría haber deslizado. O sea... Sí. Lo podría haber deslizado. Pero bueno, igual. Bánquense. No tenemos 6PEX, ¿eh? Esto es muy raro de parte de Samsung. Porque el A05 tiene un upgrade muy importante para mí. Que podrían destacarla, la verdad. Considerando el A04 principalmente. Pero bueno. Como pueden ver, acá lo tenemos. A ver. Quiero ver el diseño, hermano. Así en la bolsita ahora. No tiene ninguna pegatina, hermano. Qué lindo. Claro. No tiene pegatinas porque si prestan atención, ahí tenemos todas las 6PEX destacadas. Así que... Bien, ¿eh? Bueno, ojo. No hay ninguna sola pegatina. Me parece perfecto. El diseño es bastante glossy. Y hasta donde a mi entender llega... Ah, no. Es una joya esto. Le pega una luz azul que tengo atrás. Tengo una luz RGB. Ah, no. Miren esto, hermano. No. Qué buen diseño. Es de plástico igual, ¿eh? Es plástico y... Es un plástico fino. Un plástico no tan rígido. Que... Sí, gracias a ese golpecito me di cuenta que... Está pegado de los bordes, eso me imagino, sí. Pero adentro es como que le sobra un poquitito de aire, supongo, relleno. Y tiene cierto juego. Apenitas. Esto no se nota al tacto. Me di cuenta solo cuando lo golpeé. Tenemos todo el lateral de plástico. Tenemos botón de subir y bajar volumen, más bloqueo. Que esto no es lo que yo creo. Voy a esperar a que lo configure. Jack de 3,5 milímetros. Puerto USB tipo C. Micrófono 1. Parlante único. Micrófono 2. Bien, tiene sonido estéreo para grabación. Y el pinchito por acá, con la cámara frontal. Voy a dejar prendiéndolo mientras tanto. Chic, es bastante grande, pero a la vez... ¿Saben que no me anoté el peso? Soy un boludo porque me anoté todas las extras recién. No sé cuánto está pesando, pero no se siente tan pesado. O sea, al menos... Yo que estoy acostumbrado al Motorola Edge 40 Neo. Ah, bueno, re completo, hermano. Bueno, es que en la caja vi que tenía... Sim 1... Sim no. Y May 1. Y May 2. Y cuando hacen esto es normalmente porque tiene... Double Sim. Pero bueno, lo quería comprobar. Decime que prende rápido. Bien. Bueno... Los marcos... Che, qué lindo que no se queme la cámara. No sé si dieron cuenta, pero cambié la cámara... Que mira el producto. Bueno, lo voy a configurar, pero antes de configurarlo... Me quiero fijar una cosa. Voy a aceptar todos los términos y condiciones. Nada, si se siente mucho más rápido, hermano. Ya ni siquiera pasé la tapa de Bluetooth ni nada por el estilo. Bueno. Tengo dos teléfonos Samsung grabándome y detectaron que estoy queriendo configurar un nuevo dispositivo móvil. Me apareció un mensaje y me cortó el video. Voy liando. Les decía que lo vengo configurando. Todavía no pasé por la fase del Wi-Fi. Y la verdad es que ya se siente de una que es bastante más rápido. Lastimosamente, pese a tener un chip compatible con la tecnología, este dispositivo no es doble banda de Wi-Fi. Voy a proceder a escanear mi código QR, que no tengo que escribir la clave, hermano. Qué buena onda. Si se compran un router y les viene la peatina con el QR, déjense uno al lado del escritorio. Es lo mejor que pueden hacer. Voy liando. Lastimosamente, pese a los marcos, se siente bastante grande el equipo. Eso sí, les tengo que comentar. Pero a la vez es liviano. No es... pesado. El plástico... se lo nota de baja calidad. Pero creo que gracias a esto logra tener un peso bastante contenido. Dentro de todo, ¿no? A ver. Yo estoy acá en casa con este. que no siento una diferencia tan abismal entre estos dos. Y con eso que el Edge 40 Neo es bastante liviano. O sea, yo, en término de peso en un teléfono, estoy bastante mal acostumbrado, en realidad. Porque estoy con teléfonos muy livianos. Entonces, no sé. Una cosa media rara. Voy a esperar a que termine de configurarse. Y volvemos cuando me dé los métodos de desbloqueo. Che, no. Banken. Bueno, che, banken. O sea, no lo decía por lo que está acá. Banken. Esto así y así. Ahora, no, se siente mucho más rápido a priori este teléfono, ¿no? La verdad. Y ahora... Sí. Miren, se la dejo pasar solamente porque tiene una muy buena upgrade en aspectos donde por lo menos este teléfono tiene que cumplir. Pero, Samsung, para el A056 necesitamos todos un sensor de huellas dactilares. La verdad es que me parece una tomada de pelo por parte de Samsung que en pleno 2024, aunque sea un teléfono de gama baja, saque un dispositivo sin un método biométrico de desbloqueo. Principalmente para las operaciones del hoy por hoy, porque no lo pido para desbloquear el teléfono en sí, que igual obviamente es algo que se necesita de todos modos. Si no porque manejamos cuentas de bancos, de... Sí, bueno, de bancos básicamente, Mercado Pago, Wallah, cualquier otra página donde se tenga uno que loguear para poder acceder. En el cual a veces necesitamos loguearnos con un método que no se pueda hackear, por así decirlo. En la calle, cuando uno de chusma a veces mira la pantalla del dispositivo. Lamentablemente no lo tenemos y eso me molesta mucho. Pero bueno, ¿por qué se la dejo pasar? Como pueden ver acá lo tenemos y si bien está un poco lagueado porque ahora está descargando actualizaciones, me logueé con mi correo y demás. Creo que una de sus principales fuertes, que de hecho quiero probar qué sistema operativo tiene, es que el Galaxy A04 por fin me enorgullece decir que tiene un procesador Helio G85. Sí, definitivamente ya lo vimos con el Motorola G13, otros más, Redmi 13C y muchos otros dispositivos como el 12C también, que lo venían utilizando ya hace rato para la gama baja. Claro está que es un chip de gama baja actualmente, hoy por hoy es lo que es, no es ni más ni menos. Pero por lo menos tenemos un rendimiento más decente o según al papel por el precio y eso es lo importante. Porque comparte todo el resto de expects, por ejemplo, tenemos los 4 GB de RAM, tenemos unos 128 GB de almacenamiento, que es la variante que yo le pedí exclusivamente a los chicos de Del Barco. Que si quieren saber la diferencia de precio, por la de 128 está a unos 195 dólares que excede un poquitito más arriba de 200 y algo de mil pesos. Que acá en Argentina sabemos que tenemos equipos con valor más alto, que rinden lo mismo que este. Entonces, digamos que está bien, no está mal. Después tenemos pantalla. Bueno, esto es una cosa medio rara porque el display que tiene es un display de 6,7 pulgadas. Y la verdad es que es raro, porque normalmente Samsung suele poner displays de 6,5, 6,4. No sé por qué puntualmente al A05 decidió ponerle este tipo de displays. Que, claro, con la resolución que tiene puede ser un poco raro, porque es 720p en 6,7 pulgadas. Que, para serles sinceros, no se notan tanto. Igual cabe destacar que tenemos One UI en versión Lite, por así decirlo. O sea, no tenemos una capa completa de One UI. O sea, acá todo lo que es One UI corre. Ahí está. No tenemos los temas de Samsung y demás. O sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, lo incorporaron, ojo. Bueno, normalmente Samsung no suele tener estas cosas. Así que... Bien. Bueno, sí tenemos esto. Tendría que ver si hay alguna diferencia con One UI común. Por lo que veo, sí cambió un poco la fuente. O sea, la fuente es más cuadrada, esto sí. Supongo que será por un tema de resolución. Y también otra cosita más, volviendo a las expects, es que su display es PLS. No es TFT, no es IPS, pero tiene una re pinta de TFT, porque yo tengo el contexto de PLS, que PLS en realidad es como una tecnología de Samsung, que es como mejor que la TFT, pero no mejor que un IPS. Pero también tenemos paneles IPS que son más bien como TFT. Y la verdad es que este display pierde bastante brillo, cuando lo ves de costado. Así se ve bien. Pero tan pronto empiezas a bajar un toque, ya ven como acá se va haciendo el degradado. Lo bueno es que a cierta vista y a priori, no noto desperfectos enormes en las esquinas y redondez del display, ya que normalmente suelen presentar fugas de luz. Una muy pequeña leve cosa, que acá en cámara no la van a ver, es que tiene un pequeño sangrado en la parte de arriba, y muy levemente en todo el contorno de la parte de abajo, pero casi nada hermano, la verdad que está bastante bien. Ahora, cámaras. Bueno, este es el tema. No sé si se acuerdan que el A03 tenía la cámara 48 megapíxel, que estaba bien, pero no era el punto más fuerte. El punto más fuerte era el Unisoc, que tenía buena potencia. Para el A04 le sacaron el Unisoc, le pusieron un P35, pero le pusieron cámaras buenas, que creo que yo cuestioné de forma positiva, porque las cámaras del A04 eran bastante buenas, y lo siguen siendo, al menos para sacar foto y solo la principal. El tema es que en este celular no solamente mejoraron el tema del procesador, sino que mantuvieron el tema de las cámaras, porque la main sigue siendo el JN1 de 50 megapíxeles, más el sensor de profundidad, que bueno, está bien. Y la frontal, que es de 8 megapíxeles. Que en la práctica, ahora vamos a ver cómo se ve. Les quiero mostrar algo. Estaba configurándolo mientras pasó un avión. Puede grabar máximo en Full HD, y no sé por qué carajo lo narfean así. Sé qué pasó con otro Galaxy, pero no me acuerdo cuál era. No tiene estabilización de video. O sea, el procesador puede estabilizar, por eso lo digo, el G85 lo vimos en el G3 y podía. Y a Motorola también le pasó lo mismo. Pero bueno, voy a sacar un par de fotos, solamente por el tema de cámara, que esto sí se lo puede pedir. Ya he vuelto. Ah, miren. Te dice cuándo va a activar el HDR y cuándo no. Te marca... Uy, acá no lo van a poder ver ni a gancho, pero... Te marca acá arriba un botoncito que dice HDR cuando activa el HDR. ¿Y cuándo no? A ver. La cámara frontal se ve algo rara, Ana Previewer. La veo medio como fuera de foco. A ver, bueno, les voy a dejar las fotos en orden cronológico, así que yo también las voy a ver en orden cronológico. Primero la foto con la cámara trasera. Saqué un par de fotos con el Zoom 2, porque tenemos un botón de Zoom 2. que la verdad es que... A ver, mal no están. Activó el HDR, equilibró las luces de atrás de la computadora y me equilibró la semejante sombra que produce el mousepad que es negro, o sea. El Zoom 2 4 pudo mantener el detalle fino de atrás de la pared y parte del detalle de la apoyamuñecas del mousepad, adjunto a un poquito de texturizado también del parlante de Motorola que está atrás. Pues hubo otra foto más que saqué con el Zoom 2 4 directamente al mouse, que ahí ya se puede dejar ver un poquito que deja un poco de ruido, pero... La verdad es que en cuanto a colores está bastante bien. La frontal incluso que me la saqué con el ventilador pegándome lleno a los pelos y moviéndose. Pensé que iba a salir movida, por eso después saqué otra más de cerca y la verdad es que se ve bastante bien. Lo único que me cuestiono es que la cámara frontal es una de esas que tiene el foco bien atrás y no tan adelante ni tampoco tan al medio, entonces si saques la foto con el brazo estirado te vas a ver bien. Ahora, si sacas la foto un poquito más de cerca te vas a ver desenfocado. Una cosa media rara sí, la estaba probando recién pero la verdad es que bueno, de nuevo volviendo el Galaxy A05 es como el Galaxy A04 en cámaras pero con mucho mejor procesador por lo que vengo viendo. Batería de 5000 mAh ¿Te incluye un cargador? No. Pero bueno. Es de 25W la carga máxima que aguanta lo cual por lo menos acá mejoran un poco su capacidad de carga y hasta donde a mi entender llega yo creo que debería recibir ya Android 14 o sea técnicamente ya debería estar la actualización disponible y si no debería caer en lo pronto dentro de poco. Hay un parche hasta el 1 de noviembre así que supongo que se va a actualizar. Voy a dejarlo que se actualice voy a terminar con este video porque voy a grabar un par más pero la verdad es que tiene muy buena pinta hermano le juro por todos los dioses que se esperen a la review esto no es una review es una teoría conspirativa con primeras impresiones que por cierto si querés saberlo si la pantalla tiene un buen nivel de brillo y no no es la mejor en aprovechamiento pero la verdad es que no sé si cuestionar eso Samsung por fin operadió el procesador es lo que todo el mundo quería el Galaxy A14 4G también de paso que tiene un Helio G99 que sí es reutilizado el 24 pero no me importa saca ese Exynos 850 nadie lo quiere entonces bien bien por lo menos por ahora bien hay que ver por cuánto tiempo más se van a casar con el Helio G85 pero al menos para esta generación banca así que me parece un excelente equipo realmente por fin un teléfono gama baja de Samsung que descartando salvajadas es digno de estar en la gama baja y de recomendarlo a alguien que tiene un presupuesto económico y que no se quiere gastar más de 200 dólares en la compra de un equipo bueno descartando los Redmi Note 11 o 12 que pueden llegar a estar un poquito menos de 200 dólares dado que salieron los 13 pero bueno por lo menos de Samsung que es fácil acceso y garantías por lo menos y eso sí al menos en Argentina el Redmi Note 11 no se consigue y el 12 sí está arriba de 200 dólares así que para Argentina sigue siendo muy recomendable así que bien después les voy a traer la radio les voy a traer la radio Gracias.